Es que un poco loco estamos todos nosotros Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tenemos un vídeo de rehaciendo vuestros dibujos Este ya es el cuarto que hacemos en el canal Así que nada, en el vídeo de hoy vamos a hacer un único dibujo Pero antes de empezar con él, deciros que al final del vídeo tenemos El ganador del sorteo de la Wacom Intus Draw De esta maravilla Y nada, el ganador de la Wacom está elegido totalmente al azar Al final del vídeo lo veis y descubrís quién es el ganador Así que nada, vamos a empezar con el vídeo Vamos a ver el proceso de esta maravillosa ilustración Rehaciendo vuestros dibujos Vale, el dibujo que vamos a rehacer en este vídeo Es de Alicia Pérez Y es este dibujo de aquí Que lo vi y me moló mogollón Además dije, vale, como he estado trabajando el estilo de Venom Así que es como más loco, más dark y tal Este me mola porque es como más Happy Flower Colores así más apastelados y tal Y me gustaba, dije bueno, además como no tiene fondo y tal Parece sencillito, no creo que me vaya a costar mucho y tal Parece que va a tal Las formas geométricas de atrás pueden molar El triangulito, los colores vibrantes así chulos, tal Puede quedar bueno, tal, mentira O sea, vaya paliza me he pegado Yo digo, no, me va a costar poco No, no, de eso nada He empezado el dibujo como 17 veces Ha sido como... Porque encima yo es que, claro Ya los que me conocéis sabéis que a mí me gusta experimentar con el dibujo Probar distintas técnicas Encarar los dibujos de distintas maneras, ¿no? A mí el hacer todos los dibujos iguales es como que me aburre, ¿no? Entonces yo digo, no, pues este voy a probarlo Haciendo formas de con selecciones y pinceladas locas Este voy a hacerlo más amanerado, digamos Con los degradados suavecitos y bien trabajados y tal, suave, tal, tal, tal Este dibujo lo he empezado, ya os digo, a lo mejor Cinco veces fácilmente De estar, empezar a pintarlo Decir, vale, pues voy a trabajarlo primero con pincelada suelta Voy a tratar de conseguir un gesto loco Luego meter unos degradados extraños Unas variaciones de color, no sé qué, tal Y llevar dos horas trabajando de esa forma Y decir, ¿qué mierda estoy haciendo? Y borrarlo todo y volver a empezar Pues lo he hecho eso, ya te digo, unas cuantas veces La siguiente vez, a lo mejor, pues digo, venga, va Pues voy a empezar con colores planos Y luego le meto esto y luego tal Una hora y media después No, esto es una mierda ¿Qué estoy haciendo? Borrar Así que nada, hasta que ya al final he dicho Mira, voy a intentar hacer las cosas bien Voy a intentar probar cosillas Pero dentro de una, dentro de una escala pequeña Que me permitas ir avanzando y terminar esto De una vez por todas Porque he estado tres días para hacer este dibujo Que vosotros lo veis aquí en cinco minutos Pero es que son tres días Tres días de mi vida Tres días que podría estar en la piscina O de viaje No, no, pero en serio Ha sido una paliza que flipas Entonces, este dibujo, ¿cómo lo he hecho, vale? He empezado haciendo un boceto a línea sucia Como lo hago siempre Que yo soy muy, muy sucio Para los bocetos iniciales Que hasta ahí todo bien Luego, a partir de ahí, empecé ya a desvariar Pero ya cuando me empecé a centrar Dije, bueno, voy a trabajarlo a línea definida Como hicimos en la segunda parte del vídeo de Venom Y trabajé la línea, pues ya limpia Digamos, que me situase bien Donde iba cada cosa y tal No sabía si iba a dejar la línea hasta el final O si la iba a acabar quitando Como en el vídeo de Venom y demás Al final, la acabé quitando Pero bueno Trabajé una especie de paleta de color Que veréis que me sitúo arriba a la izquierda Y la cual he sacado a partir del dibujo inicial Del dibujo de referencia Pero lo he trabajado un poco a mi manera O sea, le he cambiado saturaciones Le he cambiado la oscuridad y tal Para que me encajase más o menos a mí Le he metido un fondo de base Que en realidad el fondo del dibujo original Es blanco porque es papel Pero me quedaba como muy soso Así que le metí un tono así Como ocre, suavecito Porque, yo que sé Quedaba un poco más A mi parecer quedaba más guay Me recordaba además a trabajos Que he hecho durante el año pasado Que siempre trabajamos con un fondo de base Y que siempre está bien también Tener una base para entonar un poco Lo que sería la ilustración general Como vimos en el tercer vídeo de Venom Empecé a meterle colores Empecé trabajando como siempre colores planos Dije, bueno, voy a meterle sombras fuertes Como si fuese un dibujo, digamos Estilo manga, ¿no? Con una sombra bien definida y tal Pero a partir de ahí empecé a trabajar ya El volumen, ¿vale? Este dibujo no sé por qué En mi cabeza me lo imaginaba Con volumen en plan tridimensional Rollo peli de Disney de las nuevas, ¿no? En plan muñequitos así redonditos Y dimensionales, tridimensionales Y empecé a darle volumen Toda la fase de volumen Comencé dándole volúmenes muy generales Como si fuese una luz suave La que tuviese, sí Que viene una luz frontal Que ilumina un poco Sin sombras duras ni nada Sino todo muy suavecito Muy iluminado y muy cuqui Comencé dando volúmenes muy generales Luego introduje a partir de trabajos de línea O sea, es como mancha Pero en realidad es línea, ¿no? Que definen zonas de corte y de unión entre cosas, ¿no? Porque por ejemplo En el pelo Cuando una superficie se está solapando con otra El corte que genera el pelo Te genera una sombra muy dura Todo el resto, el volumen del pelo en general Es suave Pero la sombra que genera la unión El choque entre pelo y cara A lo mejor te genera una sombra dura En mi pelo no Pero en el pelo de la ilustración sí, ¿vale? Y entonces trabajé mucho a base de líneas oscuras Y líneas de luz también Para darle volumen general Veréis que en el contorno izquierdo del personaje Le meto algunas luces a línea simplemente Para generar esa sensación de tridimensionalidad Es una chorrada Pero bien puestas Esas líneas pueden funcionar muy bien Y una vez tenía ya todas estas líneas Todo esto trabajado con los volúmenes generales Ya empecé la fase que a mí me gusta Que es la de meter pues brilli brillis Luces locas Sombras más potentes Colores que se van mezclando dentro de una misma forma Porque al principio trabajo siempre con una misma gama de color La cara siempre son tonos cálidos Que van desde un amarillo clarito A un rojo un pelín más oscuro Así, esa gama de cálidos El morado del este pues lo mismo Tira desde un pelín más azules a un poquito más morados y tal Pero luego voy introduciendo con capas encima Los colores de un sitio en otro sitio, ¿no? A lo mejor en alguna zona de la sombra le meto un azul un poco más oscuro Así por encima Que en realidad no se acaba viendo azul Pero te quita a lo mejor algo de saturación de los rojos Y te lo lleva algo menos saturado Y no sé, juego, ¿no? Con capas en distintos modos de fusión Trabajo mucho con el modo multiplicar Para meter sombritas así suaves por encima Y también con capas en sobreexponer color Que para brilli brillis Para hacer efectitos de luces y demás en determinadas zonas Funciona muy bien Así que nada, trabajé así un poco a lo loco Como ya habéis ido viendo en estos últimos vídeos Que me gusta a mí trabajar Luces, luces, destellos, destellos, brillos, brillos, sombras, sombras Y después de un buen ratico Este sería el resultado final de esta ilustración ¡Tarán! Pues nada chicos Hasta aquí esta ilustración Espero que os haya gustado Y ahora sí viene el ganador del sorteo ¿Vale? Como digo, el ganador está elegido totalmente al azar El ganador del sorteo de la Wacom Intuos Draw Maravilla Que espero que cuando reciba su premio Me envíe dibujitos hechos en digital Con esta preciosa tableta Para ver que le está dando provecho ¿Vale? Porque la verdad que quería daros las gracias Porque ha tenido un mogollón de comentarios el vídeo Y, o sea, no sé si son 600 o así No sé, la hostia O sea, flipante No me esperaba para nada Y nada, el ganador del sorteo ¿Vale? Como digo, está elegido totalmente al azar Y lo he elegido a partir de un encontrador de comentario elegido Aleatorio de YouTube ¿Vale? Que es en una página La primera página que he encontrado de internet que hace eso ¿Vale? Y bueno, pues este es el vídeo de cómo lo elijo Y debería funcionar Ahí está, ahí está LOL Eligiendo comentario aleatorio Click button winner Random pick winner No, no Random pick Esa es Paula Rodríguez Pues lo dicho Enhorabuena Paula Rodríguez Contacta conmigo, ¿vale? A través de Instagram O por el correo electrónico y demás Por donde puedas Para que te haga llegar esto No sé si No sé dónde es Paula Rodríguez Igual es de España O igual es de México Puede ser O de Venezuela Yo no sé de dónde puede ser Lo descubriré pronto A ver cuánto me va a costar enviar la tableta Espero que la disfrutes mogollón Y nada Pronto tendremos más sorteos chicos Estaros atentos Porque os los iré avisando Os iré diciendo por aquí Y por Instagram también Lo avisaré de todo Así que podéis seguirme en Instagram Para estar atentos Y no perderos nada de nada Y nada Si queréis enviarme más dibujos De los vuestros Para hacer más vídeos De rehaciendo vuestros dibujos Podéis hacerlo a esta dirección JacoDelMalo ArrobaHotmail.com Y nada Me enviáis vuestro dibujo Me ponéis vuestro nombre Y vuestro arroba de Instagram Para que yo lo sepa Y pueda echaros un ojillo A vuestras cosillas también Eh Y nada Espero que os haya gustado este vídeo chicos Si os ha gustado el vídeo Darme un like En el caso ahí para arriba Ya sabéis Compartidlo con todos vuestros amigos Porque Como dicen Compartir es vivir Y nada Si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Que seáis felices chicos Un besazo Mua Mua Mua